qué tal mi gente cómo está te saluda jaydon landscaping aquí dejándote saber nuestro servicio lo que hacemos en la jardinería estamos haciendo lo que es mantenimiento comercial residencial removemos tronco este plantamos árboles hierba nueva todo lo que tienen que ver con landscaping springer poda de árbol y ya saben estamos a tus órdenes estamos aquí me llame mi gente llama a este número para darte un estimado gratis para hablar de materiales de precios estoy a tus órdenes llama a este número aquí también presente hablando siempre de motivaciones del negocio puedes ir también al canal de youtube mío ahí hablamos lo que es más detalladamente más despacio tenemos más tiempo para expresarnos y te explicamos mejor respecto a la práctica y lo que es también el la forma de cómo aprender cómo aprender en lo que es la área del negocio puedes ir a mi canal de youtube como jaydon jaydon jardinero y aquí en tiktok ya como saben pues tenemos menos espacio no explicamos tanto la forma la forma la fórmula del negocio pero aquí poniéndome a tus a tus órdenes hablando siempre de consejería de negocio bueno mi gente gracias esperamos tu llamada con mucho gusto te vamos a ayudar de parte de jaydon landscaping corp bueno mi gente aquí está el número llamen voy a aprovechar este espacio para dar las gracias a todos ustedes los seguidores los clientes que nos recomiendan que nos dan la oportunidad de trabajar gracias que dios los bendiga en sus proyectos también en sus negocios como saben también corren su negocio si no has empezado tu negocio empieza da miedo son muchas cosas que lo lo atan a uno a no empezar una nueva vida los negocios tienen beneficios buenos y malos tienen cosas positivas y negativas hoy estoy donde estoy gracias a ustedes la familia los amigos para yo poder estar aquí en este país fue gracias a la familia al apoyo de la de las amistades no vamos a llegar a ningún lado sin conocimiento nadie 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 nace aprendido los nutrimos cada día de lo que escuchamos y lo que miramos sé que este contenido puede ser aburrido pero te va a ayudar en esta plataforma hay de mucho contenido gracias por el apoyo que dios te bendiga gracias siempre de corazón trabajando en mis sueños mis metas sé donde vengo no sé para dónde voy pero primero dios sobre todas las cosas para adelante siempre bendiciones y muchas gracias mi gente por el apoyo